Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos Cómo Están. Me da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo programa, donde, bueno, hay muchísimos temas en la agenda nacional de qué hablar, de qué debatir, de qué informar, de qué analizar. Y nos detendremos en tres temas importantes, el caso de Carmen Aristegui y MBC Radio, donde se cumple esta semana un año de su despido, también el aniversario de la desproporción petrolera, que, bueno, ya no sabemos si festejarlo o estar de luto como mexicanos, y sin duda otro tema igual de importante, la liberación de Nestora Salgado, Valery Juárez, José Manuel Hernández y Christopher Coyard dan su opinión sobre esos temas, y también conversaremos con Jorge Sánchez, hijo del periodista veracruzano Moisés Sánchez, donde, bueno, ya sabrá de qué conversaremos en un rato más. Esto es También Opinamos, Más Libres que Nunca. Comenzamos. Más Libres que Nunca. Bueno, pues Christopher Coyard nos dará su opinión sobre la exproporción petrolera y la liberación de Nestora Salgado. Te escuchamos, Christopher. El 18 de marzo de cada año se hace la conmemoración de la expropiación petrolera, de aquel hecho que en los años 30's fue un acontecimiento importante en la historia del país, en la historia moderna también del país, porque, bueno, como lo saben, ya para los años 30's ya el país ya era como un país institucional, ya habían muchas instituciones, era un país que ya estaba en camino hacia la modernidad, en camino hacia lo que es hoy México. Y bueno, haciendo esta conmemoración y con los temas que han pasado durante estos últimos tres años de gobierno de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo a la reforma energética, que es en lo que más se conlleva esta relación del tema. Bueno, pues, ¿qué decir ante esto? Como sabemos también la noticia de que ya en los próximos meses una nueva empresa de gasolineras de Estados Unidos, Gulf, ya avisó o ya dio a luz a conocer que va a sacar varios... Entonces, por lo tanto, a este hecho, pues, será la cuestión muy importante sobre, pues, si en realidad otra vez va a suceder lo mismo que cuando aquellos años del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, digo, bueno, como ustedes saben, yo también, bueno, en algunos, en algún programa yo lo dije, este, el gobierno o los 30 años del gobierno de Porfirio Díaz, a mí en especial, pues, sí, se me hicieron buenos y lo considero como un personaje muy importante. Pero bueno, en base a la expropiación petrolera de aquellos años 30's con el presidente, con este gran personaje también, el presidente y general Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, es muy importante mencionar que, pues, ahorita en estos últimos años se conlleva mucho este tema. Entonces, realmente hay que preguntarnos si la expropiación petrolera o este acuerdo que se realizó en aquellos años con este, con el general Lázaro Cárdenas va a seguir vigente o ya está cambiando. Sin embargo, pues, nada va a impedir que el proceso de un cambio. Por una parte, se dice que Pemex va a seguir siempre siendo del Estado, del gobierno, del pueblo. Por una parte, se dice eso y por otra parte, pues, como lo vemos, ya va a haber nuevas gasolineras o la empresa, esta empresa americana, Gulf, que va no a crear o a construir unas propias gasolineras de ellos, sino que va a acordar con los consorcios de gasolineras que actualmente son de Pemex, que son de Pemex, van a retomar o van a tomar algunas gasolineras que son Pemex para cambiarles el nombre a Gulf y ser directamente dirigido por esta empresa. Esa es una cuestión en cuanto a la gasolina y en cuanto a la ineficacia de poder producir la propia gasolina. Hace unos días yo estuve observando varias refinerías de por allá en Veracruz y, bueno, pues, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Yo veo que trabajan, yo veo que hacen eso, pero, pues, quizá, pues, sí lo hagan o quizá, pues, sí lo produzcan, pero, pues, ¿por qué llegar a la recurrencia? ¿Por qué recurrir a que otras empresas, que son especialmente de Estados Unidos, vengan a instalarse aquí y vender su propia gasolina aquí? Bueno, la cuestión de que siempre se ha dicho que Pemex ha sido del gobierno y es del gobierno está vigente todavía hasta no ver otras cuestiones. Esperemos que continúe y que siga siendo un legado de la expropiación petrolera que, como siempre, cada año se recuerda, especialmente, igual, como mencionaba el general Lázaro Cárdenas, siempre y cada año se hacía esa cuestión y que siga siendo vigente, pues, por muchos años más. Bueno, y en otros temas también, pues, también hace unas horas, hace unas horas, este, se dio la liberación de Nestora Salgado, una policía comunitaria de Olinalá, Guerrero. Este, Nestora Salgado, pues, como saben, fue tomada como presa en la cárcel de allá por Guerrero por haber denunciado al exgobernador perredista Ángel Aguirre Rivero y también a haber denunciado al expresidente municipal de Olinalá, Eusebio González Rodríguez y al síndico procurador Armando Patrón Jiménez. Gracias a esa cuestión, según, fue por la, dada la cuestión a que la encerraron. Ella, pues, evidentemente, cuando salió de la sentencia, cuando cumplió su sentencia, apenas unas horas, que fue liberada del, el 10 y, para ser exactos, 18 de marzo, 18, 17 de marzo, se da la cuestión de que, pues, ella dice que no cometió ningún, ningún delito, te quitaron años de vida por la, por tal cuestión, y estuvo 20 meses incomunicada por un delito que no cometió y no se permitía, y no, y no le permitían convivir con ninguna otra presa. Bueno, eh, sin embargo, aquí, ella, pues, demostró, demostró con, con sus, con sus simpatizantes, con la gente que estuvo ahí con ella, este, cuando salió del, del, del juzgado, cuando fue liberada ya, eh, ella sostuvo que va a luchar para sacar a 500 presos y se va a sentar donde se tenga que sentar. Pero, aquí nos da una cuestión de que, hasta dónde está la corrupción, en, en, no, 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 nada más en guerreros, sino también en, a nivel nacional. Aquí se nos habla de que, por qué, por qué, hasta dónde ha llegado la desgraciada corrupción en nuestro país. Eh, evidentemente, aquí se da la cuestión de que, pues, como saben, el estado de Guerrero, pues, también tiene muy mala racha, tiene muy mala racha, lo saben, a través de la historia, y no nada más por los 43, eh, normalistas de Ayotzinapa, sino por muchas, 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 muchas otras cuestiones que destacan a Guerrero como uno de los estados que también es de cuidado y que es sumamente importante analizarlo, porque, pues, es uno de los estados que, en, en muchos municipios, eh, pues, tiene el control tanto el PRD como el PRI, y que la mayoría de sus ex gobernantes, pues, han tenido algo chueco por ahí. Y aquí la cuestión de, 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 de Néstora Salgado, que la encerraron por algo que no cometió, pues, es imperdonable. Y qué bueno, qué bueno para ella que, que ya, pues, finalmente ya pudo obtener la libertad que, que la tenía. Pero, pues, aquí, aquí se da esta cuestión de que hasta dónde está metida la corrupción. Y más que nada, pues, ya, pues, en los últimos años así se da la cuestión de que, pues, estás en el poder, y si hay una persona que por ahí te dé lata, pues, haces lo posible por lo que no siga dándote lata. Y lamentable, lamentablemente, porque así no deben de, de trabajar los políticos. Así no deben, al contrario, deben de estar con esa gente y demostrar que, que no, que no, que no son malos, que son buenos. Pero, pues, lamentablemente no es así. Y bueno, hasta ahí está, ahí, hasta ahí está mi tema. Y, pues, esperemos que, que las cuestiones sigan para, pues, igual, pues, para, para adelante, para triunfar en, en este país. Porque, pues, lamentablemente, debido tanto a lo de la reforma energética, a las cuestiones de, de, de la gasolina, de que, pues, pues, cómo es posible que, que se vuelva a retomar. No tanto a retomar así como, como en aquellos, como en aquellos años a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No tanto así, sino, pues, seguir diciendo, pues, Pemex sigue siendo del Estado, no va a haber ningún problema. Pero, yo, yo confío plenamente en que así va a seguir siendo la cuestión, en que así va a seguir. Y en que deberían, deberían de, de, de infraestructurar todavía más al país. Porque si los países árabes lo pudieron hacer, y sin ayuda de muchos otros países, ¿por qué nosotros no? Bueno, esa es una pregunta que ahí dejo. Y en cuanto también al, al caso de Néstor Asalgado, también, muy importante destacar que, pues, lamentablemente, pues, personas que hacen el bien, pues, aquí en este país, si haces el bien, te va mal, lamentablemente. Pero, bueno, hasta ahí está mi tema, y es todo. Y antes que nada, también, este, recordarles que, pues, igual las, en los siguientes, en los siguientes programas, también, este, mi participación se va a, este, hacer poca, debido a que también nos vamos a encontrar un poco más de tiempo de, de viaje. Entonces, este, pues, igual no, no voy a poder asistir. Pero ya, este, espero, y espero ya estar de nuevo aquí en, con, con mis compañeros de También Opinamos. Aquí dejo mi tema, es todo por lo que tengo que decir, y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Gracias, Christopher. Están en Telefónica, como le habíamos dicho, Jorge Sánchez, hijo del periodista veracruzano Moisés Sánchez, para platicarnos de la reunión que sostuvo con representantes de embajadores en la Ciudad de México, así como de los avances en el caso de su padre, Jorge Sánchez, en También Opinamos. Gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido a También Opinamos. ¿Qué tal? Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha y mando un abrazo. Igualmente, Jorge, bueno, como nos decías, el día de ayer, pues, sostuviste una reunión con embajadores. Platícame, Jorge. Bueno, pues, tuvimos una reunión con varios representantes de las embajadas de diferentes países, de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, y más que nada para dar testimonio de lo que ha sucedido en el caso de mi padre, a más de un año de lo sucedido, y en lo cual hasta el día de hoy no hay justicia. La investigación sigue estancada y pareciera que no va a avanzar. También dar testimonio de lo que está pasando en Veracruz con los compañeros, la grave situación que se vive donde el miedo, como lo dice el informe del artículo 19, empieza a mermar las labores de los compañeros, que muchos de ellos se han decidido no publicar ciertas cosas o autocensurarse en diferentes temas. Estuvieron, estuvo conmigo, este... Leopoldo, sentado del artículo 19, y también es exponer la grave problemática, que no solamente es de Veracruz, sino pareciera que en todo el país es la constante, el intento del Estado de querer censurar, de querer callar, y que las agresiones vienen precisamente de ellos, de funcionarios, de policías, y esto pues es alarmante. Sin duda, Jorge, es alarmante. Como nos dijiste, pues estuviste esta reunión con representantes de las embajadas. ¿Cuál fue su reacción al conocer tu historia, la historia de tu papá, que si bien es cierto y es conocida a nivel nacional e incluso internacional, pero qué reacciones pudiste encontrar ahí, Jorge? La del asombro que les sigue generando, ¿no? El hecho de que estas cosas se sigan repitiendo y repitiendo y pareciera que no terminan de repetirse. Varios de ellos les preocupa esta situación porque, de alguna manera, inicia el acceso a la información de la ciudadanía y obviamente influye en las decisiones democráticas de la sociedad. Lo que están haciendo es creando antecedentes, tomando nota de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, y más que nada sabemos que como representantes internacionales no pueden hacer mucho en este sentido en base a la diplomacia, pero es preocupante para el Estado que estas cosas sigan saliendo, ¿no? Que hicieran las autoridades, nosotros nos quedáramos callados, pero no podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Y al dar testimonio a diferentes representantes de diversos países, lo que hacemos es mostrar al mundo lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo en Veracruz, y este problema que está lacerando la libertad de expresión, y con ello generando terror en la prensa, en los compañeros. Sin duda, Jorge, déjame preguntarte algo que sin duda igual es relevante conocer en el informe que presentó en la mañana artículo 19, pues bueno, viene ahí lo que ocurrió en el 2015, que desgraciadamente, pues tu papá está en las cifras de estos asesinatos, desapariciones forzadas a periodistas, comunicadores. Cuando conversamos, que será casi un mes, aquí en la Ciudad de México, precisamente hablábamos de que una jueza le dijo a la PGR, tienes que investigar este caso. A raíz de esa declaración o de esa orden que dio una jueza, pues ¿qué ha pasado con la PGR? Hasta el día de hoy siguen oponiéndose a tomar este caso, que está dentro de sus facultades, ya lo determinó una juez, y lo que hicieron es apelar, hicieron el recurso de revisión. La PGR apeló. Así es lo que nos hace ver, que sea más evidente que nos quieren investigar. como se comentaba en aquella ocasión, que la PGR, más adelante, cuando nuevamente se reifere, que deben de tomar el caso, cuando ellos estén obligados a tomarlo, no nos garantizará la justicia. De hecho, lo único que vemos es una fiscalía que no quiere investigar, que de alguna manera encubre y colabora en la impunidad, y de cierta manera es cómplice de tantos asesinatos de compañeros que se han seguido repitiendo por esta negativa de querer investigar, a pesar de que es una fiscalía especializada, y fue creada precisamente para este tipo de casos. Sí. ¿Cuál fue el argumento que dio la PGR para decir que no lo quieren atraer, el caso? Siguen enfocados en que no era periodista, a pesar de que reiteradas ocasiones lo confirmaron y lo aseguraron. En aquel entonces ponían como excusa, como pretexto para no tomar el caso, el hecho de que hubiera dos investigaciones, la de la Fiscalía Especializada, la FEADLE, y la de Veracruz. Como se les demostró que ellos sí podían absorber la averiguación porque estaba dentro de sus facultades, lo que hicieron es buscar otra excusa. En este caso, la de que no se comprueba que mi padre era periodista, lo cual es un absurdo, ¿no? Cuando ya habían aceptado y estaba comprobado, y precisamente es por ello que una juez determina de que la FEADLE debe de atraer el caso, ellos continúan, más que presentando pruebas, haciendo tiempo, apelando. Nuevamente, se reitero, nos confirman que la FEADLE no está para garantizar que haya justicia para investigar, para averiguar este tipo de casos, sino que está ahí de adorno, de decorativo, a la hora de que el presidente o los mismos funcionarios de altos niveles quieren presumir a este nivel internacional de que cuentan con una fiscalía especializada, pero en los hechos no sirve de nada. No sirve de nada porque no investigan, ninguno de los casos los han resuelto, y además se niegan a atraer los casos que están dentro de sus facultades, a pesar de que en este caso un juez ya determinó de que deben de atraerlo. ¿Qué sigue Jorge Sánchez? ¿Sigue la vía legal? ¿Sigue la vía de la protesta ciudadana? Como vemos de vez en vez, ¿qué vía sigue para exigir a la PGR que atraiga el caso? Ciertamente, déjame decirlo, se me hace una tontería que la PGR diga como argumento, pues no vamos a investigar el caso de Moisés Sánchez porque no tenemos elementos que sea periodista. Cuando la ley, pues evidentemente dice que periodista es quien recaba información y la difunde, la ley de lo que tiene la PGR, entonces me hace a mí una tontería el argumento que da la PGR, pero más allá de lo que piense yo, pues tú y tu familia, ¿qué acciones llevarán a cabo? Pues continuar con la vía legal, esperamos la resolución del policialo, recorjeado, pero en realidad, como ya te lo había comentado, estamos pensando ya en recurrir a instantes internacionales porque en México nosotros estamos seguros de que no va a haber justicia aquí en el país reina la impunidad y para muestra todos los casos de los compañeros que han sido asesinados y no han recibido justicia. Entonces nuestra lucha será ahora pensando en una instancia internacional y continuar con la protesta, continuar además ejerciendo y continuando con el periódico de mi padre precisamente para no caer en el juego que ellos han planteado de querer exterminar un medio de comunicación asesinando al fundador, asesinando al reportero, al editor que en este caso era mi padre. Así es, Jorge Sánchez, yo te agradezco enormemente que me tomes la llamada, sé que amas aquí en la Ciudad de México y lamento no que sea la entrevista en vivo como la vez pasada, pero ya la cuestión de las actividades de ambos nos los impidió. Desearte suerte como siempre, éxito y que pues seguir la batalla en esta vía legal. Y ya para irnos antes de terminar con la entrevista, ciertamente tú te has apoyado en el artículo 19 para llevar el caso de tu papá para manifestarte, para exigir justicia. Esta organización internacional quien promueve y defiende los derechos de los periodistas y del derecho a la información de la sociedad mexicana, pues bueno, como tú sabes, pues ya Darío Ramírez, director, bueno, hasta el día de hoy director de artículo 19, pues se va, ha emitido su renuncia. Pues qué te dice esta situación que sin duda es lamentable, pero pues Darío tiene que seguir a otros caminos, ¿no? ¿Qué balance haces? Como el mismo Darío lo mencionaba desde hace unas horas, él se retira, pero él continuará apoyando esta labor tan honorable desde otro lado. Sin duda tendrá otra persona que ocupe su lugar, pero siempre acompañado de un gran equipo o son todos ellos. Y te reitero, nos hemos estado apoyando en el artículo 19, pero no solamente en esta organización, también han sido otras organizaciones que nos han estado apoyando desde el comienzo y si bien los que llevan el caso es el artículo 19, tengo que agradecer a otras organizaciones que han estado al pendiente y que colaboran así como artículo en tratar de cambiar las cosas, tratar de mejorar y que haya más garantías para que asegure la libertad de expresión. Y pues ahora sí que no solamente a estas organizaciones como son la Casa de los Periodistas o periodistas de a pie reporteros en fronteras sino también a compañeros que han estado luchando, que han estado alzando la voz y que no se han estado de intimidar. Que si bien intenta, hay un intento de que el miedo se apodere de los compañeros para que dejen de difundir las cosas que incomodan al Estado, es importante señalar que hay compañeros que continúan esta labor y para muestra muchos en Veracruz y aquí en el DF estuvieron presentes en este informe. Gracias. Gracias. Valery Juárez, te escuchamos con el tema de Carmen Aristegui. Bienvenida, Valery. Hola, José Luis, hola equipo, muchas gracias. Antes de dar mi opinión sobre este tema, quisiera expresar mi admiración hacia esta periodista. Yo creo que cuando la escuché fue cuando realmente dije me agrada bastante el periodismo y quiero ejercer esto cuando sea grande. Ya se cumplió un año de la salida de Carmen Aristegui al aire. Creo que muchos lo recordamos entre ellos, José Luis, su mayor adoración. Una salida algo fea para una gran periodista de México. Salió por decir la verdad, normalmente en otros países sacan a los periodistas por incumplimiento en el trabajo, no por hacer lo que les corresponde. Asimismo, en este país es el único en donde un trabajo periodístico de esa calidad es recompensado con la censura y no con un premio de periodismo o con un galardón. Lo único que hizo Carmen Aristegui en este entonces hace un año fue dar a conocer los gastos excesivos de una casa del señor Enrique Peña Nieto y su esposa la señora Ángelica Rivera. Fue lo único que dio a conocer que había estado mal que había que estaba fuera de la ley y todo el precio de aquella famosa Casa Blanca que tanto se mencionó. A un año hace unos días Carmen sacó un video donde donde agradece las muestras de apoyo a un año donde dice que quizá no regresa al radio pero que ella quiere seguir informando donde denuncia que si fue censura. Obviamente todo el mundo lo notó. De un día a otro fue muy sonado el tema y de pronto ya no estaba más Carmen Aristegui en MBS. Ya no se escuchaba las noticias con su clásica voz. Ya no. Fue duro supongo para ella y más para todos sus admiradores que le daban muestras de apoyo fueron a manifestarse afuera de las oficinas y mucha gente pero yo creo que a Carmen le queda la satisfacción de que ella no hizo nada malo de que lo único que hizo fue decir la verdad hablar con claridad y dar a conocer algo que era de interés público. Lo único malo fue exactamente eso que en un país con derechos de expresión con libre expresión no se maneja no se puede hacerlo si censuraron a una gran periodista con un tema importante no se que se puede hacer con los demás había varias versiones de que también le habían censurado porque había llegado a escarbar más en el avión presidencial en los gastos del señor Peña Nieto de su esposa de sus hijas también hay obviamente muchas versiones de que ella estaba mal y pues gente que defendía al gobernador también mucha gente decía que los periodistas no son la noticia deben dar la noticia y que ella ese fue su error ella ser la noticia yo creo que ella no quería ser la noticia ella quería ser la portavoz de aquella nota de aquel gasto innecesario en una casa realmente viven ellos en los pinos no había necesidad de tener una casa de tan grande cantidad y abandonada que es lo peor después de que salió Carmen se dio a conocer que también ella ganaba bastante dinero que era una suma una gran cantidad para una periodista pero también tenemos que tomar en cuenta que si se lo ganaba no era por estar toda el día sentada hacía su trabajo investigaba hablaba buscaba las noticias y si se lo ganó y si es realmente lo que ella ganaba o no es pues realmente nosotros nunca lo sabremos lo sabrá ella y ella tendrá gracias Valery ahora escucharemos a José Manuel Hernández que hablará del mismo tema pues ya un año que se cumple del despido de Carmen Aristegui de la primera emisión de MBS Noticias y bueno a mi me gustaría rápidamente es un tema amplio a mi parecer un tema muy importante porque podemos abarcar varias cosas y como algo tan simple puede dar el panorama que está viviendo un país me gustaría abordar dos puntos muy rápidamente uno de ellos es la libertad de expresión justamente que se está viviendo en México y la otra parte el periodismo de investigación a primera parte el tema de la libertad de expresión que se vive en un país como México un país que se dice democrático desde luego pues no puede despedir a las personas que dicen la verdad no puede censurar a un grupo de periodistas que lo único que hace es hacer investigación lo único que hace es mejorar porque si se hace investigaciones para mejorar desde todos los ámbitos desde las ciencias sociales ciencias biológicas etcétera siempre que se hace investigaciones para mejorar y mejorar esa área y me parece que el periodismo entra en un área muy muy importante por eso lo voy a hablar en unos momentos pero el tema de la censura y de la libertad de expresión en México es algo que hemos visto desde hace pues ya mucho tiempo hemos visto como sigue una violencia interminable contra periodistas reporteros camarógrafos gente que se dedica a informar hemos visto una censura desde Veracruz desde Yucatán hasta Baja California es inmenso el grupo de periodistas que han sido asesinados a causa de querer decir la verdad y es lamentable en un país en el que pues se quiere y se necesita seguir adelante se necesitan cambiar las cosas y que se esté matando a ese tipo de personas a estas personas que lo único que hacen es investigar y querer decir la verdad y decirle a sus seguidores a la gente que los lee gente que los ve decirles lo que está pasando realmente en su país en su estado en su comunidad me parece lamentable y que esté pasando es sumamente lamentable lo que pasó con esta periodista es solo una historia más de lo que de lo que podemos ver como pues coartar la libertad de expresión no sé aplastar la libertad de expresión a su máxima a su máxima capacidad me parece que es lamentable que esto esté sucediendo en nuestro país y esté sucediendo en un contexto de violencia en donde no solo es el ataque a periodistas sino a todo a muchas personas o muchos sectores de la población pero como les comentaba en especial a los periodistas me parece lamentable y lo ocurrido con Carmen Alistegui desde luego que es pues muy 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 duro es lamentable lo que pasó hace un año que no escuchamos a ese grupo y a ella a ese grupo de periodistas que se dedicaba a periodismo e investigación y que por consecuencia de un reportaje que todos recordaremos lo que nos han comentado lo que ella misma nos ha comentado lo que se supone lo que se cree lo que presuntamente se dice es que fue un acto de censura desde los niveles más altos del gobierno que actualmente encabeza este país desde la presidencia desde luego así que pues vemos que desde luego que le dolió el reportaje porque si no no hubiera pasado esto y lo que dijeron los señores Vargas me parece que ya fue una pequeña para salvarse para decir que una justificación tonta me parece pero a mi parecer desde mi punto de vista desde manera personal creo que también las órdenes fueron desde arriba y que lo que pasó a Carmen Stegui fue realmente un acto de censura independientemente de quien sea el personaje Carmen porque muchas personas la criticarán dirán que todo el tiempo se la pasa criticando al gobierno que siempre dice cosas malas que todo el tiempo anda atrás de los políticos que siempre anda denunciando puras cosas que ellas es la que se los cortinas de humo etcétera 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 que es ayudante del peje no sé demasiadas cosas que me parecen tontas desde luego pero me parece que esta periodista y su grupo es un grupo inteligente es un grupo que nunca habíamos visto realmente en el periodismo mexicano el cual se atreve a hacer investigación y se atreve a hacer investigación de alto nivel y que compromete a grandes personajes y eso me parece que es esencial en la carrera de periodismo y aquí es donde entro de mi segunda mi segundo punto de vista de lo que pasó me parece que México necesita más personas más periodistas de este tipo que se dediquen al tipo de periodismo de investigación y que no solo retomen sino que vayan que pregunten que se metan al campo que hagan esa investigación de campo presencial que vayan hasta allá y retomen todas aquellas entrevistas que indaguen que pregunten parece que eso es lo importante en un país que busca la democracia y un país que busca la democracia está abierta a críticas y está abierto a cualquier tipo de investigación y no cierra y no censura y no calla y no mata me parece que eso no estamos no estamos para eso y recordemos apenas hace algunos días lo que pasó con la periodista de milenio que renunció después de de la nota que que quisieron transformar deformar diría yo peor que el deforma me parece genial me parece sumamente respetable lo que hizo la periodista renunciar a esta a este portal a este medio pero bueno es otro 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 caso más que se vive en el periodismo en donde se censura pero retomando el tema desde luego les comentaba que este periodismo de investigación es el que se necesita en México necesitamos más periodistas egresados de carreras de comunicación y periodismo que se dediquen a hacer esto que le entren de lleno a investigación que no se metan directamente a hacer notas que solo que no solo vayan y y critiquen a lo tonto sino que tengan base y sustentos y que si van a hacer algo lo hagan bien me parece que eso es lo que hace falta en un país como México y creo que va a tardar mucho todavía va a tardar mucho porque como lo estamos viendo y lo que se trata de hacer es que pues las personas no apuesten a eso porque saben que en algún futuro pues las cosas van a acabar mal y eso es lo que se está pretendiendo que se llegue a un punto en el que los periodistas lleguen a tener miedo pero me parece que los periodistas son fuertes los periodistas tienen esa voz crítica y los periodistas desde luego van a seguir defendiendo posturas y van a seguir diciendo la verdad yo quiero seguir creyendo eso y no creo que los actos de censura de violencia los marquen y digan no pues ya no voy a hacer esto así que yo le apuesto a eso y esperemos muy pronto volver a escuchar a Carmen Alistegui en la radio ya vimos que tiene un proyecto en puerta y veremos de qué se trata así que estaremos muy al pendiente gracias a todos por escucharnos gracias José Manuel sin duda como decíamos esta semana destacó en la agenda nacional fue la liberación de Nestora Salgado líder de la policía comunitaria de Olinalá Guerrero quien el pasado viernes fue puesta en libertad después de pasar más de tres años por delitos de secuestro y otros cargos el viernes pasado el viernes 18 de marzo fue liberada después de que no había pruebas sólidas para mantenerla privada de su libertad como escuchó anteriormente Coya ya narró el contexto de su detención y de las razones de la misma hay que decir que lo sucedido con Nestora Salgado tiene muchos significados en primera instancia que la justicia llega pero hay que implorarle que llegue hay que rogarle que llegue a nuestra vida que llegue a estos casos de injusticia y aparte hay que enfrentar las barreras arbitrales de la ley y de la corrupción que se imponen en estos casos y en segundo confirma la idea de que la persona que quiera cambiar a México a su colonia a su comunidad será arrestada o asesinada el caso de ella es uno solo de muchos quienes han enfrentado al sistema de quienes lo han desafiado José Manuel Mireles líder de las autodefensas en Michoacán sigue en la cárcel por el único delito que en este país se castiga severamente que es el luchar contra ese sistema que es rebelarse ese sistema lleno de corrupción lleno de injusticia lleno de compadrasgo lleno de elitismo hacia la clase política y la clase empresarial como decíamos fue su delito fue su delito enfrentarse al crimen organizado que no lo pudo hacer el gobierno federal Néstor y Mireles fueron y son y seguirán siendo una piedra en el zapato de los políticos y las autoridades que su día de trabajo siempre ha sido la aparicia del poder y dinero y nunca servir a México Néstor y Mireles son ejemplos que los mexicanos debemos de seguir diariamente ellos dieron una gran lección ellos dieron la lección de que hay que dejar el discurso e ir a la acción México necesita más hombres como José Manuel Mireles y más mujeres como Néstor Asalgado la liberación de Néstor es un gran triunfo para esta policía comunitaria en Olinalá el guerrero y también es un triunfo para la sociedad mexicana debe de ser así debe de ser un gusto un agrado para la sociedad mexicana y no nada más para la mexicana su liberación también debe de ser una luz de esperanza para quienes exigen justicia en un lugar o en un país donde la justicia como decimos es elitista es es pues desgraciadamente es injusta la justicia es injusta porque no llega a quien debe de llegar entonces pues felicidad no es felicitación pero sí nos sentimos felices por Néstor con Néstor y la lucha sigue evidentemente Néstor lo ha dicho la lucha sigue y ojalá ojalá que aprendamos y sigamos y tengamos como líderes a Néstor y a Mireles seguir de cerca sus pasos seguir de cerca sus principios seguir de cerca sus acciones y aplicarlas en nuestra vida luchar por lo que queremos luchar contra un México que ha sido dañado por su misma sociedad es una lucha a veces entre nosotros mismos porque francamente no hay hay quienes no hay quienes le apuesten al cambio unos pocos y que es Néstor Salgado y José Manuel Mireles desgraciadamente quien como decíamos anteriormente quienes quieren hacer el cambio terminan siendo asesinados o terminan arrestados en el mejor de los casos a casi el aniversario de Colosio vendría la pregunta de que si Colosio en verdad iba a ser el cambio de México pues fue asesinado se rompió el sistema con su muerte entonces la pregunta queda ahí Colosio hubiera sido el cambio de México pues que que hubiera representado Colosio en la vida del mexicano en la vida nacional en la vida democrática de nuestro país que en estos momentos es inexistente la vida democrática pero que sin duda valde la pena hacernos la pregunta en este programa y pues bueno enhorabuena para Néstora la lucha sigue hay muchos presos políticos Néstora fue una de ellas sigue Mireles quien hay que luchar por su libertad diariamente la lucha sigue ya decía Rebeca Epitacio ex colaboradora de nosotros el delito de Mireles fue defender a su pueblo y el mismo delito de Néstora Salgado fue defender a su pueblo hay quienes traicionan a su pueblo traicionan a su patria traicionan a México con sus acciones y hay muchísimos están disfrazados así que tengan mucho cuidado cuando oiga algunos mesías o oiga algunos defensores paladines de la libertad paladines de la democracia porque muchos son falsos muchos son disfrazados se disfrazan pero no no son el cambio son la continuidad a la mediocridad del país y hay que tener cuidado porque los podemos encontrar en cualquier lado en la política en el periodismo en nuestro vecino en cualquier lado los podemos encontrar hay que tener muchísimo cuidado con esas personas pues hemos llegado al final de este programa antes sin mencionar que por una decisión de Christopher Coyer y un servidor hemos decidido en conjunto relevar nuestros cargos en También Opinamos a partir del 1 de abril Christopher Coyer se convertirá en el subdirector de También Opinamos y por mi parte me convertiré en el director general de También Opinamos esta decisión tiene que ver con las actividades efectuadas por Cuellar fuera del canal que le han impedido cumplir con sus funciones y también para seguir con el desarrollo de También Opinamos que ha sido encaminado al periodismo a la información ciudadana sobre todo eso es que decirlo a la información ciudadana a la información que la sociedad da y sobre todo a la misión que hemos tenido durante estos casi tres años está de falta para los tres años pero en estos dos años su fracción que es el informar que es el opinar que es el analizar entre los jóvenes entonces la misión sigue Christopher Coyer sigue aquí en También Opinamos yo sigo aquí en También Opinamos con la única diferencia cambiamos de cargo y créanme que no es mucha la diferencia que habrá seguirá pues vamos a seguir mejorando evidentemente pero en cuestiones aquí internas pues no no hay mucho cambio las decisiones que tomamos también opinamos en cuestiones internas las tomamos todos aquí no las toma nadie en este caso eso fue una decisión que hemos tomado en conjunto Christopher y un servidor derivado de bueno de la antigüedad que tenemos aquí y derivado de las necesidades que tiene también opinamos entonces pues la apostaremos a lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy y sin duda también la apostaremos a seguir mejorando entonces pues dicho este anuncio nos vamos también opinamos gracias por estar aquí en este programa lo esperamos la próxima semana cabe decir que por las cuestiones de semana santa pues nos escucharemos antes porque el jueves y viernes santo pues estaremos fuera esto no es por cuestiones religiosas sino porque pues varios de los compañeros de aquí saldrán de vacaciones entonces pues todos nos vamos aunque sean nuestras casas algunos pero pues si descansaremos unos días nada más de también opinamos gracias por estar aquí descansen excelente día y síganos en facebook en twitter suscríbanse opinen cuestionen lo que hemos dicho aquí la opinión que hemos vertido aquí y pues ya vendrán más programas gracias por estar aquí un saludo a todas y a todos hasta la próxima y nos vamos y si nos vamos con una reflexión que hizo el profesor el sociólogo Ignacio Flores Benítez en el congreso preparatoriano de las humanidades sobre el tema que hemos abordado aquí varias veces que tiene que ver bueno con el papel de la sociedad del capitalismo los medios de información una opinión breve que da el profesor un comentario que da el profesor Ignacio Flores que vale la pena poner un fragmento de lo que dijo en aquel congreso preparatoriano de las humanidades efectuado hace unos días en prepa 2 donde ahí tuvimos la oportunidad de participar sobre la violencia presente en los medios de información pero nos vamos con un fragmento de lo que dijo él en aquel congreso preparatoriano que si bien es interesante lo que plantea ahí en esa en esa breve participación gracias buenos días tardes o noches hasta la próxima son muy frágiles son muy vulnerables precisamente a la creación de necesidades por parte de los medios masivos de información que son que pertenecen al gran capital a la burguesía es decir al señor este dueño de Televisa dime quién es Azcárraga la familia Azcárraga yo creo que ese maldito tenga moral yo creo que él se preocupe por ustedes no él se preocupa que ustedes consuman para poder generarle más ganancias y engordar su bolsillo esa es la cuestión entonces si sabemos eso que tenemos que hacer nosotros como maestros yo les preguntaría que los compas y les preguntaría a ustedes como estudiantes que tienen que hacer para no seguir engordando el bolsillo de los Azcárraga de los de los estos salinas salinas pliego que tenemos que hacer si para evitar seguir consumiendo y explotar el bolsillo de nuestros padres para poder consumir comprar cualquier cosa menos lo del chudo ¿qué tenemos que hacer para evitar ese tipo de cosas? perdón perdón que te interrumpa yo sé que ya quieres contestar ¿cómo puedes pedirle ética a esos tipos insisto cuya moral es obtener ganancias destrozando la vida individual de las personas que dan de frustración por no poder consumir X y Z producto y los deprimen los llenos de tristeza en la alcoolía y nostalgia porque de satisfacción y necesidad creada por ellos esos malditos también ¿cómo hacer todo esto? X y Zっぺ X dorp X dorp X dorp X dorp Gracias por ver el video.